Que den explicaciones de cómo se dan las pasas a planta. Hay gente que entró después que yo que la pasaron a planta. Yo ya tengo 5 años, a mí no me pusieron. Tengo dos compañeros más que tienen 7 y 6 años, tampoco los pusieron en planta. Y bueno, queremos que den explicaciones, que nos expliquen bien cómo es el tema de las pasas a planta. La gente no va a salir, está con nosotros. No queremos hacer ningún tipo de problema, ni de quilombo. Pero es eso lo que se pide, que vengan y que nos expliquen eso. Ahora en ese momento estamos sin contrato. Y estamos también esperando a que nos renueven los contratos. No tenemos obra social, porque a un compañero que tuvo que ir a hacer la extensión de la obra social, se le pasaron los 15 días y ahora está sin obra social. Y bueno, y arreté tampoco. O sea que si sabe que si nos caemos, no estamos a la nuestra. Y la problemática es que ha habido seguramente una rueda administrativa. Es que hubo uno de los compañeros que tenía menos tiempo de trabajo que otros y ha sido nombrado planta permanente. Así que nosotros vamos a planteárselo al intendente o a quien corresponda en este momento a la parte de economía para resolver ese tema. Lo que sí nos comprometimos es que vamos a trabajar para que esos 30 compañeros que son contratados estén en planta permanente. Seguramente esto lo vamos a tener que charlar con las nuevas autoridades y nosotros estamos para tratar de resolver los problemas a la gente. Obviamente, acá nadie tiene que quedar sin pasar a planta permanente. El compromiso del sindicato, mediante el nuevo convenio colectivo de trabajo que tenemos nosotros, que nos habilita en paritarias, es que todos los compañeros deben pasar a planta permanente en tanto y en cuanto se vayan creando las vacantes.